SILENCIOSA PERO MORTAL Steel Stinger ¿Les gusta la velocidad? ¡Este es su desafío! ¡Es hora de que los pilotos mejoren sus técnicas de post-combustión! ¡Pilotos! ¡Enciendan los motores! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡La poción en movimiento! ¡Parrell Blaster! Ahora veremos quién tiene lo que hay que tener para ser un piloto de élite de verdad Para ganar este desafío, deberán demostrar sus habilidades de derrape ¡Pilotos! ¡Enciendan los motores! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Sí, me gusta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí me gusta! ¡Están llegando a la recta final! ¡Estará muy... ¡Se acaba la carrera! ¡Un éxito silencioso! ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!